Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Nos encanta estar rodeados de nuestra familia, de nuestros amigos y es que los mejores momentos que disfrutamos en nuestra vida muchas veces son en compañía de nuestros seres queridos, pero a la vez los peores momentos de nuestra vida también son en consecuencia de que le haya ocurrido algo a estos seres queridos o de que alguna relación se haya truncado o no haya salido como nosotros pensábamos. Y es que al final el estar rodeados constantemente de personas nos hace dependientes de esta aprobación de que los demás nos den su visto bueno para poder hacer lo que nosotros queramos con nuestra vida y por lo tanto ganamos un poco de vulnerabilidad. Y es que yo cuando estuve un mes trabajando en Estados Unidos de monitor de campamento me daba cuenta de que los chavales de eso, de 14, 15 años que llevaba yo tenían esa vulnerabilidad, esa dependencia emocional de sus padres y por eso muchos se encontraban homesick, se encontraban que echaban muchísimo de menos a sus padres y no sabían por qué, que no podían estar sin ellos prácticamente. Y realmente esa experiencia de campamento a estos chavales les vino fantástico porque aprendieron a desarrollar una personalidad fuerte, una personalidad independiente, siguieron aprendiendo sobre cómo relacionarse con los demás, que por cierto sobre este tema siempre lo digo, pero hay un libro que es demasiado bueno como para no citarlo, que es Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie, que sin duda absolutamente recomendable. Para todos aquellos que queráis mejorar en este aspecto de la comunicación con los demás, de socializar, de ser un poco más extrovertido. Y luego también hay otra cosa que me sorprende de la sociedad actual y es el tema de que estamos constantemente evadidos. Al final entre las redes sociales, la televisión, las drogas varias, como pueden ser la pornografía, lo que es lo que es lo que es. Estas actividades en las que yo creo que malgastamos nuestro ocio o que derrochamos una cantidad de horas increíbles, la más fuerte o la más importante para mí sería el móvil en general, pero lo más concreto sería las redes sociales. Y es que yo creo que con Instagram y con TikTok, sin duda, tenemos una absoluta pandemia a nivel espectacular. Y es que los chavales, a mí me da muchísima pena, ¿no? El ver por la calle gente que va todo el rato con el móvil en la mano, que parece que son personas pegadas a pantallas, es una barbaridad. Y yo es que hace tiempo me di cuenta de esta adicción que tenía yo también al móvil, y a raíz de leerme un libro que se llamaba Digital Minimalism, que estaba muy bien y me hacía reflexionar un poco sobre si realmente la tecnología ha pasado de un papel en el que antes era para servir al hombre y ahora estamos los hombres para servir a la tecnología. A partir de entonces me propuse hacer una vez cada verano, una vez cada cierto tiempo, un detox de dopamina que lo llamo yo, que es básicamente quitarme el móvil por una semana y ahora estoy precisamente en ese mismo detox, llevo tres o cuatro días, y la verdad es que es brutal. El poder quitarte de encima las redes sociales, el quitarte de tener que mirar el móvil constantemente, para mí me viene muy bien porque me vuelve a enseñar lo que es aburrirse, a enseñar lo que es estar solo, aburriéndote, y es que precisamente esto lo quería ligar con el tema del vídeo, que es la soledad. Y bueno, he hecho un poco la introducción, quería también comentaros qué cojones hago aquí en medio de este sitio que estaréis diciendo, ¿vale? ¿Qué hace Rafa con unas esfinges detrás? Bueno, pues esto es el templo de Abu Simbel, de Ramses II, que estoy en Egipto ahora mismo, y he dicho, mira, si no me grabo un simfiltro aquí en medio de Egipto con esto, que estaba bastante chulo, ya me lo he visto por dentro, tenemos ahora rato libre, y le he dicho, mira, tengo el guion hecho de este vídeo que quería grabar luego, del tema de la soledad, y ya que estamos, oye, vamos a darle caña ahora que tenía un rato, y así que nada, vais a tener estas vistas durante todo el vídeo, o sea que no os podéis quejar de que no os traigo a sitios randoms para hacer simfiltro. Pero bueno, volviendo al tema de la soledad, que es el tema de este vídeo, quería hacer mención a unos de los motivos más importantes, he seleccionado tres en concreto, que son básicamente las tres principales razones por las que todos deberíamos pasar tiempo en soledad, probablemente a diario, y en vez de escapar de esta soledad, que es lo que os comentaba al principio en la introducción, del vídeo de intentar siempre evadirnos con esas drogas, con ese placer instantáneo que nos pone la sociedad delante de la mesa, ¿por qué ese tiempo de soledad es tan valioso? Que muchos psicólogos han hablado de la importancia de estar solo y tal, bueno, yo obviamente no soy psicólogo, no soy nadie con una certificación profesional todavía, así que hoy simplemente vengo a contar lo que he aprendido yo por mi cuenta, en mi propia experiencia en soledad, con los libros, con lo que siempre digo, con mi propio camino de desarrollo personal, y a compartir con vosotros, y espero que os sirva de ayuda. Así que lo primero de todo, el primer dedo de los motivos, y para mí uno de los más importantes, es que te permite controlar tus creencias. Cuando eres alguien dependiente, o que estás constantemente evadiéndote con estas drogas, de las que hablábamos al principio, eres alguien que eres también muy susceptible de entrar a, no sé si una secta tan radicalmente, pero sí que dejarte llevar por las corrientes populares, o por las ideologías que de repente calan muy bien en la sociedad, es porque hay mucha gente que no desarrolla ese sentido crítico, que solamente se puede desarrollar, estando tú solo, estando tú con tus propios pensamientos, y desarrollando lo que viene a ser tu propia personalidad. ¿Y cómo podemos empezar a controlar estas creencias que todos tenemos? Bueno, pues uno de los pasos es empezar a encontrar esos ratos para estar solos con nosotros mismos y nuestros pensamientos, ir desmigando un poco lo que nosotros creemos acerca del mundo, las diferentes ideas que tenemos acerca de la sociedad, o lo que sea. Es importante también empezar a controlar nuestra atención, y es que de esto habla precisamente el libro que me estoy leyendo ahora, que se llama Fluir, de Mihaly Csikszentmihalyi, que es un librazo, este es uno de los top que me he leído hasta ahora, es bastante denso, si estás empezando igual no es de los mejores para leer, porque cuesta digerirlo a veces, pero sin duda tiene muchísima información muy valiosa acerca de esto, de controlar la atención y dirigirla hacia los lugares que nos hacen realmente felices. Y es que uno pensará, vale, ¿para qué necesito yo controlarme atención? Si donde yo creo que soy verdaderamente feliz es delante de la televisión, delante de viendo Netflix cuatro horas al día, delante de los videojuegos, como sea, si yo creo que soy así feliz, ¿por qué iba a aprender a controlarme atención? Bueno, pues realmente en el libro te explica que cuando las personas de un estudio masivo que se realizó reportaron mayores cantidades de felicidad, no eran esos momentos en los que se dejaban ir, por así decirlo, delante de una televisión, delante de una pantalla, sino que era cuando tenían un objetivo claro al que estaban intentando alcanzar, una retroalimentación clara y por supuesto, una concentración máxima sobre la tarea que se estaba realizando. Y es que esto a mí me impactó mucho, porque dije, vale, esa experiencia de flujo, que es como lo llama el autor, a mí me ha sucedido en varias ocasiones, sobre todo cuando jugaba al ajedrez de pequeño y ahora mi versión más reciente es cuando edito vídeos. Yo cuando edito vídeos estoy completamente concentrado en la tarea, además veo la retroalimentación y es que voy avanzando en el proceso de edición y cada uno tiene sus propias actividades de flow, puede ser deportes extremos, puede ser deportes en general, no tiene por qué ser extremos. Los bailarines también tienen esta experiencia de flujo o esa experiencia de estar en la zona cuando alguien está completamente inmerso en el deporte que está haciendo y es en esos momentos en los que tu personalidad como que se desvanece por un tiempo mientras estás completamente inmerso en la actividad, pero luego vuelve, cuando sales de ese estado de flujo, vuelve a esa personalidad de una forma mucho más intensa, como reafirmando la persona que realmente eres. Y a mí hay una frase del libro que me impactó mucho que tiene que ver con este tema de la soledad que hablábamos antes, que dice a menos que una persona aprenda a disfrutar la soledad puede malgastar su vida tratando desesperadamente de evitar sus efectos negativos. Y es muy cierto. Yo de pequeño me acuerdo que tenía esa necesidad de estar siempre con gente, siempre con personas, porque si no como que empezaban a venir ya esos demonios que tenemos todos en la cabeza y me costaba muchísimo estar y guardar tiempo para mí solo. Y es que recuerdo perfectamente esa conversación que tuve con uno de mis amigos en las que hablábamos de esta necesidad de estar con gente muchas veces, de intentar acoplarte a los grupos, a los planes. Y me acuerdo que tuve como un clic en la cabeza que dije, vale, si tú quieres realmente disfrutar de esas interacciones sociales, de esos amigos, de esas personas que quieres, realmente tienes que estar tú primero solo para poder dar, para poder aportar a esas personas. Porque es una vez que tú te sientes completo por dentro y haces un poco de introspección, aunque sea mínima, y estás bien, estás estable, estando tú solo contigo mismo, es cuando realmente puedes dar al resto. Pero si no tienes, es como llama Borja Vilaseca este concepto que me gusta mucho, eres un mendigo emocional. Al intentar empezar a hablar con personas, no porque se interese la otra persona o por lo que sea, sino porque realmente se sienten solos, necesitan hablar con alguien desesperadamente, ¿no? Y es que este es el segundo motivo por el que deberíamos empezar a pasar tiempo solos, el motivo social. El empezar a hacer planes divertidos, pero tú solo. El empezar a moverte tú por tu cuenta y decir, oye, chavales, yo voy a hacer esto si queréis seguirme, que muchas veces también esa es una actitud propia de un líder, ¿no? De decir, oye, yo sé a dónde voy, yo voy a pasármelo bien haciendo X cosa, si queréis seguirme, queréis pasaroslo bien conmigo, y la verdad es que me ha servido mucho porque yo, por ejemplo, la única noche que he salido solo hasta ahora, que es una cosa que cuando se lo cuenta a la gente, la gente flipa, decir, ostras, ¿has salido algún día solo por la noche? ¿Qué dices, no? Yo por la noche solo salgo con los amigos, que ojo, salir con los amigos está fantástico, yo me lo he pasado genial también, ¿no? Pero salir alguna vez como experiencia solos por la noche y forzaros a conocer esas nuevas personas de noche, forzaros a hacer esas interacciones, a ser un poco más extrovertidos, sobre todo la gente introvertida que esté viendo esto, forzaros a salir de esa zona de confort y empezar a estar a gusto con vosotros mismos y empezar a hablar luego con la gente, por supuesto, para hacer nuevos amigos esa noche, que yo me acuerdo de la vez que salí solo por Budapest, hace relativamente poco, hace dos semanas, que fue espectacular, fue una de las mejores noches de mi vida y conocí un montón de gente al final, porque al estar solo como que sientes esa necesidad de voy a caer bien, voy a intentar hacer amigos, voy a intentar, ¿sabes? Es como otra experiencia completamente distinta, así que realmente os recomiendo esa experiencia de salir solos, aunque sea una vez en la vida y que saquéis vuestras propias conclusiones de si os gusta o no, pero por lo menos probar, ¿no? Que realmente no perdéis nada. Y ojo, también os digo que al principio esa experiencia de salir solo que suena muy bien, jiji, jaja, hay momentos malos y hay momentos que en soledad los pensamientos negativos atacan los primeros, son los primeros que vienen a la cabeza. Ahora bien, una vez pasados esos primeros steps, esos primeros pasos de estar mal contigo mismo, porque, claro, llevas muchísimo tiempo evadiéndote, que a mí me pasó cuando dejé de evadirme tanto constantemente con las redes sociales, llevas tantísimo tiempo que tienes tantos pensamientos negativos acumulados o tantos traumitas del pasado, caquitas emocionales, que lo llama Borja Vila Seca, que te atacan todas a la vez y dices, ostras, ¿para qué me he puesto a hacer estos experimentos, de estar solo yo conmigo mismo? No tiene sentido. Pero realmente, cuando pasas esa primera etapa de los pensamientos negativos y demás, llega una etapa de autocontrol, una etapa en la que empiezas a ser capaz de estar solo, estar bien y a mí por lo menos me vino jodido, por ejemplo, el tema de la meditación. Se lo intento también inculcar a todos los chavales que ven los vídeos o a los chavales que estuve yo con ellos en el campamento. El tema de la meditación, ostras, a mí personalmente me sirvió como una herramienta potentísima de cara a mi salud mental y sobre todo también a estar más presente, que es importante para entrar en esas actividades de flow de las que hablábamos antes. Y al final lo que consigues al estar solo es aprender esas nuevas habilidades también más complejas, lo que os decía, esa inteligencia social, esa personalidad más compleja es más fácil desarrollarla cuando estás tú solo ahí en medio de la arena, en medio del ruedo, por así decirlo, cuando te vas tú solo ahí a la aventura. Es mucho más difícil de repente ser el introvertido del grupo porque tienes otras personas en tu grupo que son más extrovertidas que tú o lo que sea. No, no. Ahí te pones delante de la línea de fuego y dices, es que, o hago amigos o me voy a quedar solo toda la noche y no tiene gracia no salir de la noche y estar tú solo. Que bueno, como os digo, que para mí fue una experiencia reveladora y además no solo salir yo por mi cuenta sin nadie más, sino también salir sin beber alcohol, que esto también no tiene nada que ver con el tema de la soledad del vídeo, pero bueno, ya que estamos lo menciono. Yo me acuerdo que cuando empecé a salir de fiesta pues hacía lo típico que hacía todo el mundo, salir, beber, luego volver a la cama y al día siguiente levantarte diciendo, soy una mierda completamente. Y llegó un punto en el que dije, oye, se acabó todo esto, yo me acuerdo que le hice dos o tres veces lo de salir de este plan de fiesta y dije, oye, esto no va conmigo, no es mi estilo. Así que empecé a salir sin beber, yo lo recomiendo a todos los que estáis viendo este vídeo también, intentar salir sin beber alcohol. ¿Por qué? Bueno, pues muchos motivos para hacer esto. Primero, motivo económico, yo lo primero que hago nada más entrar a una discoteca es vender mis copas. ¿Por qué? Porque así no gasto ni un solo euro esa noche que yo también con el dinero soy muy conservador, me gusta guardarlo todo lo que se pueda y luego ya lo invertimos en cosas más tochas como puede ser venirte aquí a Egipto, yo qué sé, o sea, el no beber tiene esa ventaja, ¿no? De que no tienes por qué gastarte el dinero en alcohol y alcohol y alcohol y aparte lo mejor de todo es que te fuerzas a desarrollar esa personalidad que yo pensaba que tenía al principio porque claro, yo cuando salía de fiesta bebiendo me pensaba que era el rey del mambo, pensaba, yo soy súper extrovertido, yo soy un crack porque hablaba con mucha gente, no sé qué y luego me di cuenta de que realmente no, era una sustancia que estaba alterándome por completo el sentido del ridículo y que no tenía nada que ver con mi verdadera personalidad que yo al día siguiente era una persona mucho más reservada que lo que era por la noche por culpa del alcohol por así decirlo así que dije se acabó esto voy a empezar a desarrollar esa verdadera habilidad de hablar con las personas sin necesidad de alcohol y aparte a mí me di cuenta de que una de mis mayores skills o habilidades que es el tema de la comunicación cuando bebí alcohol se me iba por completo decía si es que de lo poco bueno que tengo porque yo soy consciente de que no soy ningún dios del Olimpo que digas madre mía ha bajado aquí Rafa Madorrana a deslumbrarnos con su belleza y cuando perdía esa comunicación de fiesta de la que os hablo perdía la habilidad número uno que me hacía a mí distinto que me hacía a mí especial y por tanto dije oye se acabó esto yo voy a empezar a conocer gente y a hacer de persona extrovertida pero de verdad no que una sustancia me altere por así decirlo creer que soy social aunque realmente no lo sea no sé si me he explicado con esta última parte del alcohol pero bueno básicamente lo que quería decir es eso que probéis a salir de fiesta y empezar a pasároslo bien pero sin beber alcohol a ver quién es el extrovertido ahora que yo por lo menos me di buena hostia de realidad al darme cuenta de que yo no era extrovertido yo lo que estaba era influido por el alcohol y por tanto hablando con mucha gente y tal pero bueno ahora ya sí que he desarrollado esa capacidad de ser más sinvergüenza que mis amigos me dicen que soy muy sinvergüenza para lo bueno y para lo malo he desarrollado esa habilidad y ya creo que sí que es parte de mi verdadera personalidad no que hay ninguna sustancia alterando mi personalidad así que eso por una parte y finalmente el tercer y último motivo por el que yo creo que es bueno aprender a estar solo y pasar tiempo en soledad y es encontrar tu motivo en este mundo pero y chavales yo creo que en este mundo venimos y nos vamos solos es verdad que al nacer nacemos con muchas personas esperando nuestra llegada y al morir seguramente muchas personas esperarán nuestra salida pero realmente venimos y nos vamos solos y es que veréis cuando somos adolescentes yo creo que tenemos muchos ese miedo de decir ostras yo ¿quién cojones soy? que yo me lo he preguntado 20.000 millones de veces esta pregunta ¿no? ¿quién soy? y muchas veces hablando con personas hablando con amigos te crees que tienes una determinada personalidad que eres una persona de tal forma y necesitamos ese contacto con nuestro grupo de amigos y ese sentimiento de pertenecer para desarrollar una personalidad de vale yo soy ¿yo quién soy? yo soy amigo de esta persona de esta persona yo soy hijo de pero muchas veces nos cuesta encontrar esa personalidad individual y el decir vale yo realmente lo que he venido a hacer en este mundo es esto ¿no? y para encontrar esa misión en este mundo por lo menos yo creo que tener ese tiempo en soledad es clave y aunque es verdad que es importante tener un grupo de amigos sólido con el que construir esa personalidad y empezar a tener conversaciones intensas conversaciones acerca de la vida de cosas que yo como lo llamo conversaciones que alimentan el alma ¿no? conversaciones de las que empiezas a filosofar de cosas que dices ¡buah! pedazo de conversación que acabamos de tener que te quedas más lleno después de tener esas conversaciones aunque yo creo que todo eso es importante para poder llegar a desarrollar esas conversaciones yo creo que también es importante estar tiempo tú contigo mismo con tus libros con tus pensamientos con tus diarios y empezar a pasar ese tiempo a solos del que llevamos hablando todo el vídeo ¿no? que es tan importante para desarrollar esa personalidad intrínseca esa personalidad propia que nadie te pueda copiar y para finalizar el vídeo quería acabar con una de estas frases que también me ha tocado mucho del libro de Mihaly Csikseg Mihaly que es el futuro que bueno no es exactamente de Mihaly es de un escritor que se llama C.K. Brightville que dice así el futuro permanecerá no solamente al hombre instruido sino al hombre que haya sido educado para usar su ocio sabiamente y es que esta frase me ha dado la sensación cuando la escuché de que iba a ser el estandarte del canal va a ser un poco la frase en la que voy a construir un poco todo mi canal de YouTube y es que ya tenía la idea de crear este canal de YouTube para los que no sepáis aún el proyecto que estoy montando de una comunidad de estudiantes inquietos con mentalidad emprendedora que quieran comerse el mundo esta frase me ha recordado que vale es importante educarse es importante ser un estudiante pero más allá de eso es importante qué hacemos con nuestro ocio con nuestro tiempo libre y es que yo lo que estoy intentando hacer con estos vídeos con los sin filtro con los vídeos hablando sobre las diferentes universidades de España es dar a los diferentes estudiantes alrededor de España alrededor de Latinoamérica también que de vez en cuando me viene algún suscriptor de Latinoamérica y me dice eh Rafa que yo también te sigo desde aquí dar esas herramientas para que podamos empezar a usar ese ocio más sabiamente y no solamente derrocharlo delante de la televisión durante cuatro horas seguidas todos los días sin realmente pensar oye y si me pusiera yo por ejemplo que es el tema de este vídeo a estar un ratito solo conmigo mismo a empezar a hacer journaling a empezar a meditar a empezar a hacer todos estos hábitos positivos de desarrollo personal que van a hacer que desarrolles esa personalidad individual y si me pusiera yo y si empezar a hacer todas estas cosas de las que hemos estado hablando y que yo creo por lo menos que son muy potentes para empezar a crear esos grandes líderes del futuro así que nada chavales con eso me despido que me tengo que ir porque me están echando la bronca ya mis padres que nos tenemos que ir a la siguiente excursión espero que os haya gustado también el fondo de este vídeo que parece un croma os lo juro que no lo es o sea como hago para hacer que no es un croma pero bueno que si podéis también venir a Egipcia me está encantando la cultura egipcia es una burrada o sea son súper interesantes los egipcios saben un mogollón de muchísimos temas de mates de física de medicina o sea aquí les copiaron un mogollón de ideas a los egipcios los romanos y los griegos y se las agenciaron como suyas pero en fin espero que os haya gustado el vídeo de verdad lo he hecho con mucho amor y mucho cariño este vídeo sobre la soledad que me hubiera encantado verlo cuando yo era estudiante cuando era más bueno que sigo siendo estudiante pero cuando era más pequeño y nada que si te ha servido el vídeo de verdad compárteselo a algún amigo que creas que le pueda servir de ayuda también y nos vemos en la próxima vale un saludo chao cuidaos chau